Siempre con sonido chimpa Como dice Para el buena luz Es el buena luz Con la camiseta bien puesta Sabor Como dice Para el buena luz El famoso Mateo San Gabriel Ya está presente Para el diseño Chacarrones San Mateo Tengo Así silbó mamabuelo para el masín El macas Francho Juan Hoy presente Los piratas De Tony May Venga sabor Los tóxicos del sabor Siempre con sonido chimpa Y Miguel Martínez Sonido Sabor ¿Cómo dice Rivo Escúchalo Público seguidor de Richard TV En esta ocasión Como lo ven Estamos viendo la instalación De equipo de audio De uno de los sonidos Más impresionantes de Puebla Así es Sonido chimpa Y en esta ocasión Mis amigos Ustedes van a ver Se le va a dar la bendición A este gran equipo de audio Pero vamos a empezar A ver cómo se instala Equipo de audio Cómo se prueba Equipo de audio Y vayan recorriendo Estos capítulos Que tiene Richard TV Con sonido chimpa Si acompáñenme Y disfrutemos prueba de audio Y conozcamos Todo el impresionante Equipo de audio De sonido chimpa Vamos, Público Qué bonito nombre Ese nombre es De mi cariñito Ese nombre es De mi cariñito Así como su nombre También es muy bonita Así como su nombre También es muy bonita Cuando ella no está Siento que me muero Cuando ella no está Siento que me muero Porque ella es Que es muy bonita Porque ella es Que es muy bonita Marisabel, Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel, Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel, Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel Marisabel, Marisabel Qué bonito nombre Es el nombre de mi cariñito Es el nombre de mi cariñito De mi cariñito Así como su nombre También es muy bonita Así como su nombre También es muy bonita Marisabel, Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel, Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel Marisabel Qué bella, qué bella es Marisabel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Dale pulgar arriba a este video. Y recuerda que Richard TV siempre haciendo la diferencia a los públicos.